Yo soy guille de jodedera, nací en Josseadera Me voy hasta abajo, solo por la vieja Nunca he matado a nadie, no sé si me atrevo A la hora la verdad es que se prueba Cuando eres tú o yo, el más que tenga cría Me llore tu a mano la mía Siempre al cojonudo, mata el más pendejo Se cansan del abuso y viejos se van a fuego No estoy en brega compadre de ningún tipo De herencia me dejaron, en el min gratuito Un pasaje de Tiener y a Puerto Rico Hablándote claro, estoy cagado y pisco No soy samurai, pero por mi maia Saco de donde no hay, en desventaja Ellos con rifle, yo con navaja Porque mi babilla y corazón los cagas Se repite la historia, otro guapo muere Más no de un cobarde Quizás esto nunca cambie El abuso de poder trae sangre Se repite la historia, otro guapo muere Más no de un cobarde Quizás esto nunca cambie El abuso de poder trae sangre El abuso de poder trae sangre El abuso de poder trae sangre Oye, de este negocio vivo pocos salen La mayoría se mueren manos de amistades El que jodió la vida por estos mal paridos Y la cogen ahora con su esposa y su hijo El abuso de pinga El puerco del cuello guinda Mira, la venganza siempre es linda Pa' mi, si mata el alma y envenena Papá Dios perdóname, apiádate de ella Usted conoce mis mentiras, buena fe mi ira Pero en esta vida nadie da la otra mejilla Crecí en maldad, bandida y contrabando Por más que me alejo lo malo me está llamando Usted que todo lo sabe, todo lo puede No lo hago por poder ni mujeres No me queda otra, mejor muerto que chota Nunca moriría descalzo, muero por la puta Repite la historia, otro guapo muere Mándote un cobarde Quizás esto nunca cambie El abuso de poder trae sangre Repite la historia, otro guapo muere Mándote un cobarde Quizás esto nunca cambie El abuso de poder trae sangre El abuso de poder trae sangre El abuso de poder trae sangre Por mi madre yo los pico como pa' sopa ¿Qué fue?